Ok, vamos a comenzar. Tengo a tres maravillosas personas conmigo, Zoe, Sara y Morelva, así que las invito a que si desean, participen quitando los micrófonos y hablando conmigo. Ya que somos poquitos, vamos a disfrutar y en conjunto. Mi nombre es Connie Nieto, soy uno de sus Miami Trainers y hoy día tengo el agrado de dar este curso de Working with Buyers and Sellers, que es cómo utilizar herramientas y distintas cosas que tienen ustedes acceso al participar de Miami Realtors en forma gratuita que te puede ayudar a ayudar a alguien como un comprador, un vendedor y brindarles más y más información. Si no desean hablar porque están ocupaditas o tienen algo que hacer, tengo el chat abierto para ir viendo si es que me mandan alguna pregunta. Lo que quería también mostrarles en la página nuestra siempre hay información y este mes está dedicado a lo que es Fair Housing. Fair Housing es un lema y es parte de una motivación de lo que se debe y no se debe hacer. Hay continuing education y hay que saber, hay una guía, un guideline que hay aquí, entonces les voy a brindar esta información. También han creado ellos unos tips de 30 días que ustedes vean, no the seven federal protected classes, las clases protegidas en forma federal o raza, color, nación de origen, religión, sexo, estatus familiar y deshabilidad. Sex as a protected class includes gender identity and sexual orientation. Do not deny anyone the opportunity to apply for housing. Entonces te dice muchísimos tips para ustedes estar en compliance con lo que es Fair Housing. Volviendo aquí a la página principal, también me gusta mostrarles que aquí está lo del Miami Gateway. Hay un property search que se encuentra aquí para que ustedes vean o las personas lleguen y los consumidores puedan buscar propiedades que tienen open houses. Tenemos eventos, información sobre la suscripción de Platinum Plus y muchísimo más. Subiendo por aquí vamos a entrar al Miami Gateway y le pregunto yo a ustedes, ¿hay alguna de ustedes que lleve menos de un año como realtor? No. No. ¿Alguna que lleve? ¿Más o menos? Menos. Yo saqué la licencia en diciembre. Felicitaciones. Excelente. Entonces vamos aprendiendo y creciendo y sabiendo más. Lo encuentro sensacional. ¿Qué voy a hacer yo acá? Entonces vamos a oprimir en el Miami Gateway y eso nos va a traer al Gateway Dashboard. Desde el Gateway Dashboard voy a comenzar con algo medio simple. Vamos a hablar de Matrix. Oprimiendo acá en Matrix quiero mostrarles que dentro de los listings tenemos muchísima información. Entonces voy a abrir un listing. Voy a buscar acá, voy a poner 500 Brickle como un ejemplo. Entrar y voy a buscar un listing. Estos son arriendos. Vamos a buscar uno que esté en venta. Entonces voy a buscar este. Yo les comparto el número de la malas por si ustedes quieren mirar conmigo. Este es un edificio típico que está en Brickle Avenue, ¿verdad? Y este es un listing que está activo. Bueno, entonces, ¿qué podría ofrecer yo con esto? Número uno. Aquí hay un ítem que se llama My Condo Plans. My Condo Plans. ¿Para qué sirve esto? Estos en algunas instancias tienen los planos de edificios y también en algunos momentos para los Miami Members, incluso de las casas. Este My Condo Plans es un vínculo directamente al sitio de Condo Plans que está vinculado con lo del MLS. Y aquí está el plano de la propiedad, la información, el evalúo, las fotos del MLS. Pero lo que es increíble es si estás trabajando con un comprador o un vendedor, puedes saber el número de unidades en el edificio. Esto te puede marcar y destacar como un experto. Puedes saber el número de activos que está en el edificio, cuál es el porcentaje que está a la venta y lo que se ha vendido en los últimos 3, 6, 12 meses. En esta instancia tenemos incluso información sobre el edificio y el Condo Association, ventas recientes, incluyendo la unidad, el tamaño por pie cuadrado, el día del closing, la venta, o sea, el costo y el precio por pie cuadrado. Nótese que si vengo aquí a mano derecha arriba, tengo aquí la posibilidad de bajar 200 planos, no 100, 200 planos en el mes de este sistema. Todo Miami member tiene acceso a esto y tenemos aquí 500 Brickle y este es el East Tower. Esta es la ubicación del departamento y este es el floor plan. Si yo estoy haciendo prospecting y farming y tratando de trabajar con este edificio, esta información para mí es vital para marcarme como que. ¿Para qué utilizarían ustedes esto? Les pregunto, contesten si desean. ¿Cuál es la pregunta? Si yo tuviese un plano como este y estuviese trabajando dentro de este edificio, queriéndome hacer conocida, preparándome para un listing presentation con alguien, de qué me serviría esto para marcarme como qué, como una autoridad o una persona que conoce mucho. El tener un plano te marca, ¿verdad? Como una persona que sabe que tiene acceso. ¿Les gustó? Sí. Ahora, estos planos nada más se pueden ver cuando el listing está, o sea, hay un listing. No, 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 no. Yo lo que hice fue mostrarle, quise abrir el MLS y mostrarle que dentro del sistema uno ve estos afiches, estos íconos y uno dice, ¿qué serán? Entonces yo lo que quiero es que indaguen, que vean, que metan el dedo y opriman y que sepan. Esto está vinculado dentro de los listings, pero también está aquí. Ve que uno entramos acá y venimos a Matrix. Si yo bajo un poquito, siempre tengo acceso a los planos. Janet, esa es muy buena pregunta. En estos momentos de lo que yo sepa, en My Condo Plans tienen información sobre condominios y sobre algunas áreas, ahora algunas comunidades con casas. No tengo idea y no he visto yo por el área comercial. Ahora, esa es una muy buena pregunta. Si es que a ti te interesa comercial y eres un commercial member, podrías ir a uno de los marketplaces y juntarte con los commercial members y preguntar o escribirle a commercial arroba MiamiRD.com. Voy a mandarlo a través del chat. Ahora, alguien me preguntó, ¿ve que el Condo Plans está aquí? Yo lo que hice fue mostrarle el vínculo dentro del sistema para que te lleve directo. Ambos se llevarían al Condo Plans. Si yo vengo acá a mano izquierda arriba y oprimo en el logotipo del Condo Plans, esto es lo que normalmente se ve, lo que está vinculado directamente con el Amalacia. A mí me gusta mostrar eso. Dame un segundito. Mientras My Condo Plans decide funcionar. Y ahora, ¿qué hacemos? Muchas gracias. Ya volví. Gracias por su paciencia. Un segundito. El internet me jugó mal. Qué bueno. Bienvenida. Gracias de nuevo, ¿no? Aquí estoy en el Condo Plans. Y aquí lo que quería que ustedes vieran es que, según las estadísticas que tenemos aquí presentes, ¿verdad? En Miami-Dade County, My Condo Plans tiene información sobre 1,515 edificios y más de 180,000 unidades. Ahora, yo enseñé esto hace como un mes y esa cifra acaba de subir. En Broward, hay 1,406 edificios con 108,800 unidades. En Palm Beach, 1,200 edificios con 94,700 unidades. Y ahí ven Martins and Luzzi, Brevard, Hillsborough, Paschal, Pinellas, Volusia, Flagler, St. John, Clay, Duvall y Nassau Counties en la Florida. También hay algo interesante que es zonas, ¿verdad? Y los precios por pie cuadrado típicos de esa zona. Está totalmente integrado a la Malaz, que fue lo que yo les mostré, que yo vine aquí, oprimí y llegué a la información. Lo genial de esto, de tenerlo vinculado a la Malaz, si tú estás trabajando con un comprador, es que esta información que tienes aquí, tú puedes venir y hacerle un download. Entonces, parte de tu presentación de chat que incluyan la información que está aquí disponible. Para información sobre condos y lo del aprobamiento de financiamiento, etcétera, no estoy segura, Janela, a lo que te quieres referir con eso de que ya están aprobados o están aprobados para financiamiento. Tú estás hablando de FHA. Entonces, aquí estoy dentro de Condo Plans o Primo y tengo la posibilidad de crear este reporte. Entonces, no solo yo podría enviar información, ¿verdad? De la que está en la Malaz, sino que podría juntar algo como esto para entender a mi cliente. Mira, está bien, el precio que ellos tienen está dentro de un margen de lo que está evaluada la propiedad. Aquí hay un plano, si deseas te lo mando o también bajas el plano y lo puedes enviar, ¿verdad? Este es el que es gratuito. Tú puedes venir y bajar esa información. Entonces, ves que vas creándole una presentación a la persona, no solo, oh, aquí está el listing. Ahora, ¿cómo utilizar eso de My Condo Plans? Volviendo acá, eso de la FHA y el financiamiento es algo totalmente aparte. Aquí lo que estamos es brindando información. Si estás deseosa de saber información como esa, Janet, te invito a que vayas a la página de Advocacy en Miami Realtors. Y al final, ese tipo de preguntas las puedo contestar. Tengo muchísimos que mostrarles, ¿te parece? Ahora, desde acá, lo que me gusta mostrarles es que tú puedes venir y buscar cualquier edificio. Este Condo Plans lo tiene aquí para ver si es que tienen la información. Ponte tú y yo pongo Icon y sabemos que hay varios. Entonces, me dice cuál, el Brickell North Tower, el South Tower, el Viceroy, el Icon Bay en Downtown Miami o el de South Beach. Y digamos que acá me interesaría ver el de South Beach o Primo. Entonces, con una palabra clave puedo venir y este tiene un buscador vinculado a la MLS donde yo veo los activos en el edificio. Veo que tengo aquí uno, veo sencillamente y puedo oprimir y tengo la información de la MLS con el plano y los datos sobre el edificio. El Icon en South Beach tiene 280 unidades. Con solo eso, yo encuentro que esto ya es fabuloso. El hecho de saber cuántas unidades hay en un edificio, a lo mejor en el área en que yo trabajo, me permite conversar sobre la información, ¿sí o no? Entonces, puedo yo prepararme y estar lista con más y más datos. Janet, no me contestaste. No sé si está bien contestarte eso después o hablar de eso después. Lo otro que tenemos es un link. Ven que aquí tenemos información o Primo. Y este me lleva, me dice que aquí hay un error, no importa. Pero aquí hay IconSouthBeach.com. Voy a abrir una pestaña adicional. IconSouthBeach.com. Déjame ver si me lleva. Me dice prohibido el portal. Voy a tener que notificarles. También tenemos un número de teléfono, lo cual podríamos llamar y saber más información. Lo otro, esto no es un CME. Esto no es un CME porque sobre todo en un condominio necesito yo, ponte tú, hablar de algo sumamente similar, con la misma vista, etc. Pero esto sí me ayuda a ver cuáles son los precios potenciales del listing. Ustedes saben cómo hacer un CME en un edificio. En un edificio como este, ponte tú. Voy a oprimir aquí. Mientras más arriba, seguro que más cuesta, ¿cierto? Este está en un nivel de 7 al 40. Este es el plano. O sea, todo lo que está considerado 0-1 en la línea 0-1 es igual. Solamente que si va subiendo o va bajando, la vista cambia, ¿cierto? Si te fijas, este tiene un wraparound balcony y el balcón o la parte de la mirada es a la marina y parte de la mirada es a MacArthur Causeway y a la quinta avenida. Mientras que estos de aquí tienen vista a Alton Road y Fifth Street, perdón, no, Fifth Avenue. Y estos de acá tienen vista a la marina y posiblemente un poquito de MacArthur Causeway. Entonces incluso te está mostrando cómo es que luce. Aquí tienes la información. Vuelvo a My Condo Plans, ¿verdad? Y tengo aquí más datos sobre el edificio, los activos, lo que se ha vendido, etc. Aquí tengo el nombre del Realtor por si deseo escribirle y mandarle un mensaje. El año de construcción y los números de unidades y los números de pisos. ¿Y dónde es que está ubicado? ¿Por qué es tan importante saber esto y tener hasta esta foto? Porque entonces yo me imagino manejándose a la playa y este es el edificio que está hacia acá. ¿Sí o no? Entonces esto me permite como ubicarme y ubicar al cliente. A mí me encanta. Yo lo encuentro maravilloso. Ahora también podemos oprimir nuevamente aquí a Condo Plans y puedo en vez de solo buscar lo que está disponible. Hay veces que uno está deseoso de tener información. Vengo yo aquí a Los Candos y les voy a preguntar a ustedes a través del chat o si me conversan. ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿En Miami-Dade? ¿En Broward? ¿Están en Pembroke Pines? ¿Están en Bolsa? Miami-Dade. Ok. Candle, West Candle, Pinecrest. Yo estoy en Miami-Dade. ¿Pero dónde? En Doral. Los Pibles, Flagami. Aventura. Ok, aventura. Entonces lo que voy a hacer aquí es mostrarles. Yo puedo venir y elegir un condado. ¿Verdad? Donde en Broward, Dinoska. Y venir acá y elegir Ponte Tu Aventura. Entonces quiero ver yo los edificios que están dentro de la ciudad de Aventura. ¿Verdad? Por lo que digo como las olas, algo así. Es para ubicar. Después vamos a buscar también. Puedo ver todos los edificios que están. En Aventura. ¿Hay alguno que te guste la persona que dijo de Aventura? William Eiland. ¿Pero cuál de los William Eiland? 1,000, 2,000, 2,600. ¿Cuál? 7,000. ¿7,000? No lo veo aquí. ¿No? Bueno, mil. Ok, mil. 1,000 William Eiland. Y aquí tenemos la imagen. Tiene 320 unidades. El Active Listing tiene tres. Para la venta, cuatro. Un por ciento del edificio está a la venta. Lo que se ha vendido en los últimos tres meses son 15 unidades. En las últimas seis un total de 29 y en los últimos 12, 52, durante un averaje de 177 días. O sea, si yo estoy tratando de comunicarme y hablar con las personas de aquí y tener estos datos son vitales, ¿sí o no? Aquí tengo el link, supuestamente, hacia el lugar. Yo lo encuentro sensacional. Entonces, nuevamente, Miami-Dade County. Vamos a hacer refresh. Miami-Dade. Ah, bueno, yo pude haber puesto aquí arriba. 1,000 William. Williams Island. Porque también podemos buscar arriba si conocemos el nombre. Lo otro que quiero mostrarles, esto también lo pueden bajar como un PDF. PDF, abrimos y está la información. ¿Qué les parece? Entonces, yo podría hacer esto por un lado y una carta por el otro y empezar a hacerle prospecting y comunicarme con las personas del edificio, ¿sí o no? O sea, estoy haciendo una presentación también para un listing presentation y puedo también incluir esto en mi presentación del listing presentation. Estoy trabajando con alguien que va a comprar, también podría utilizar esto. ¿Ven los múltiples beneficios? Volviendo. Si es para una unidad en particular y el edificio se encuentra, puedo venir y ver si es que existen los planos. Voy a elegir uno. En este caso, no tenemos el plano para este, pero tenemos información. Bajo. Vamos a buscar otro, a ver si está el plano. Aquí está el plano para la unidad 305. No está a la venta. ¿Vale? Puedo bajar yo este PDF y veo la información y los datos. ¿Les gustó? A ver, ¿quién me preguntó? Dinoska. Hasta ahora solo he mostrado lo que es condominiums. Vamos a ver si hay más. Subiendo. Quiero también mostrarles que esto también se puede utilizar. Ponte tú. Voy a venir a condos arribita y vamos a hacer la zona de Fort Lauderdale que está en Broward. Vamos a elegir Fort Lauderdale. Y aquí tenemos todos estos edificios para elegir. Estaba tratando de ver si veía el 84, pero no lo veo. No sé si ese 84 East es una dirección. Puede ser que no. Voy a venir aquí y voy a ver. Miremos uno de los de acá. A ver. 5-11 Bay Shore. Y aquí tengo la información sobre el edificio, los precios por pie cuadrado. ¿Vale? Y la unidad. Puedo elegir una de las unidades y ver si tengo el plano. También quiero mostrarles que como miembros de Miami, nosotros tenemos la información al área de condo. Y aquí te voy a contestar, Dinoska. También tenemos una zona de House Plans. ¿Qué pasa? La información sobre los condominiums ha sido más fácil también. Y hay zonas y condados que son más nuevos y más planificados. Entonces, si te fijas, en Broward County hay 378 comunidades disponibles en My Condo Plan versus Miami-Tade, que solo hay 122. Vemos que la gran mayoría, ellos se han puesto como en Miami y en Homestead. Eso tiene que ver un poquito de city planning y casas que estaban construidas built to suit o que hacían 5 o 6 casas. Entonces, no prohibían planos o no había floor plan, así, etc. Y después vinieron lo que es como así, planned areas y community. Mientras que Broward tiene una gran mayoría de, es un condado más nuevo y con áreas más planificadas. Entonces, venimos, ponte todo. Aquí puedo ver en Miami-Tade y podré buscar por la comunidad o por la ciudad. Vamos a ver lo que ellos dicen que tienen en Miami. En Miami lo que dicen que tienen es Ventry as Unincorporated Miami-Tade, Calusa, Cedar, Century Garden Village, Fleman Estates, Glen Cove, Green Acres, Kendall Breeze, Kendall Square. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Elegir uno de estos. Y aquí veo la información sobre la descripción legal, la subdivisión, el área, el año de construcción. Esto se construyó desde el 2002 al 2008. Hay 766 propiedades en esta área. A la venta tenemos dos. El average time to sell son 40 días. Y aquí, en lo que es las casas, tenemos un site plan. A ver si lo puedo abrir o el de PDF para poder mostrárselo. Y este es el site plan de Kendall Breeze. Vuelvo hacia atrás y también tengo el Barcelona, Barcelona model, tres cuartos, dos años y medio con el plano. ¿Les gustó? Tengo aquí el Athens. Athens. Corinth, Olympia, mira que el hino están. Ok. El Italia series. Estieta Capri. Roma. Diferencia. Vengo hacia atrás y tengo los dos que están activos. Y aquí esto sí me gusta. ¿Cuántos de ustedes están buscando la posibilidad de hacer lo que se llama prospecting? ¿Sí o no? ¿Qué es prospecting? Ok. Yo estoy trabajando en una área. Digamos que yo estoy aquí en lo que es Kendall. Y esta comunidad en particular me queda a menos de tres millas de mi casa. Típicamente los realtors que les va bien trabajan cinco millas alrededor de su casa o de su oficina. Porque esa es la zona que más conocen. En el sur de la Florida hay una tendencia que sea diez. Pero ponte tú, yo no puedo vivir en West Kendall y entender cómo es la vida en Pembroke Pines. ¿Cierto? Entonces yo trabajo dentro del área en que yo estoy. ¿Verdad? Y el hacer prospecting es empiezo yo a prospectar, a trabajar la zona alrededor mío. Si esta comunidad está dentro de esas tres millas, yo podría venir y querer hacerme conocida. El primer paso es hacerse conocida. ¿Verdad? Que conozcan a uno, que conozcan su información, que sepan que usted es un realtor. La segunda es cómo hacerlo. Entonces para hacer prospecting, estas dos están a la venta con un realtor. No me voy a comunicar con esas dos direcciones, pero aquí te ofrece todas las direcciones que están en la subdivisión. Entonces yo podría utilizar esta información ¿para qué? Para poder hacer un envío, ¿verdad? De cartas, etcétera. Mandar postales, etcétera. Y poder darle la información y empezarles a dejar saber que yo soy un realtor en su sector. Un ejemplo, nunca han llegado al correo y ven una postal de un realtor. Sí, pero eso de verdad funciona ahorita porque la gente tira todo y cogera todas las llamadas. Eso depende del plan que uno quiera. Hay algo en marketing que se llaman recognition. Y las postales tienen una gracia. Por mucho que la tiran, la miran, ¿verdad? Y si en esa postal tú estás dando información vital o importante. Yo les doy un ejemplo. ¿Ustedes viven en un condo, en un townhouse con una basura centralizada o ustedes dependen del reciclaje y de la basura del condado o de la ciudad? En condo. Entonces tú pones toda tu basura en un lugar central, ¿no? Sí. O vas al trash bin. Entonces para ti, en tu subdivisión, no te conviene. Pero yo pongo que tú vivo en una casa y nosotros estamos sujetos al horario y el tiempo que nos brinda el condado del reciclaje, ¿verdad? Y de la basura. Pregúntame a mí cuándo toca el reciclaje. Me imagino dos veces a la semana. No son dos veces a la semana. Reciclaje una semana sí, una no. Antes estaba mami, yo te estoy diciendo, yo vivo hace veintitantos años. Antes mami estaba aquí conmigo y mami estaba al tanto de eso. Ella sabía cuándo era. Ella era la que sacaba el reciclaje bin y tú veías que ella lo sacaba y el resto de la cuadra también, porque veían que ella lo sacaba. Mami se fue en enero un tiempo a vivir a otro lado. Los dos vecinos que me siguen me dicen, no hemos sacado el reciclaje. Tu mamá siempre lo sacaba y yo, yo sí he sacado el reciclaje. Lo que pasa es que yo la hago en la mañana. Ella lo hacía la noche antes. Entonces todos empezaban a sacar sus tarritos azules. Prospecting. En este caso, mi mamá hubiese sido genial para verla puesta ahí en la esquina para que saludara a todo el mundo. ¿Verdad? Y para que ella hacerse conocida como Realtor, si es que fuese. Eso de dar, eso de hacer una postal con información vital, dependiendo de donde tú vives o a las personas que tú quieres atraer. Esa postal que ustedes me estaban diciendo, ay, ¿será posible? ¿Servirá? Si esa postal tuviese el horario, ponte tú de esa comunidad, ¿cuándo es que viene el Recycle Bin y cuándo es el que viene la basura? A lo mejor alguien se queda con él. Y al ver la postal ya te están reconociendo. Es como antes, ¿te acuerdas? Y todavía se hace. ¿Han visto ustedes las pancartas y ponte tú los paraderos de buses? Sí, claro. Antes de esos banquitos se hacían propaganda. Todavía hay. Claro, ahora nosotros donde yo estoy, el paradero de bus parece de lujo, tienen una cosa de cristal, un asiento, no hay donde tener una pancarta. Sin embargo, ponte tú en la 57 US One, para que ustedes sepan, yo pasé el otro día, venía del Lenore Center, ahí hay un Popeye's nuevo, para que ustedes vean la esquina donde yo estoy pensando. Está cerca de UM, donde le está el estadio de baseball, al otro lado está Sunset Place, al otro lado han derrumbado y está todo nuevo. Hasta había un Swanson y un Wendy's y ahora hay otras cosas. Pero ahorita es ahí, ¿no? ¿No te escucho? Estoy aquí, tengo conexión completa. Ahora no, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Hello. 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 ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo están? ¿Me están escuchando o no? Yo escucho el Zoom a mí. Yo sí te escucho. All right. El, eh, cambié para mi hotspot. Lo que yo les estaba hablando es que ahí en la 57 y la US1, ahí hay un banco en una de esas esquinas famosos. Todavía está. Es un paradero de bus. Ahí hacían lo que es y las personas hacen publicidad. O sea, ese tipo de publicidad es para que te reconozcan. Es como, ¿alguien ha escuchado hablar de Alex Hanna o el Ticket Clinic? Convérsenme si somos poquitos. Sí, sí, sí. Claro que sí. Es más escuchable. Ok. Ustedes saben lo que Alex, Alex Hanna, ponte tú. Uno lo reconoce por la foto, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, esos postcards que uno mandaría así a las direcciones, a la zona, es para que te reconozcan. Ahora, hay un fenómeno ocurriendo ahora después de la pandemia, que es que ciertas personas han vuelto a tradiciones que existían hace 15, 20 años. Incluso, antes de la pandemia, Inman sacó varios artículos diciendo, oye, las personas están cansadas de los correos electrónicos. Y yo les pregunto a ustedes, como consumidor, porque todos consumimos. Eso de que, no, yo no soy consumista. No, vamos al súper, compramos en línea, ¿sí o no? Hay alguien que sea un Amazonian, como le digo yo, que compren en Amazon. Yo, no todo, pero algunas cosas sí. Pero dime que el 80% de las cosas, si no pudieses pedirlas para que te llegaran a la puerta, ¿no las pedirías? Sí, sí, totalmente. ¿Y qué pasa? Eso nos está haciendo nosotros un poquito lo que se llama recluse, como retraídos, como ermitaño. Sí, verdad. Esto estaba ocurriendo antes de la pandemia. Y la pandemia aumentó eso. Y nos está costando mucho volver. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes alguna vez, alguien que esté aquí en la llamada, ¿alguna vez fue y tomó una clase en vivo con nosotros? Yo no. Yo sí. Todos consumimos. Digo sí. Diga el nombre. ¿Sara? Hola, Sara. ¿Tú venías entonces a la oficina? Sí. ¿Conoces a Robert? ¿Me conoces a mí, a Maggie, a Christy? Yo no sé. Yo iba a las clases hace muchos años. No, creo que no estaban. ¿Hace cuánto que están ustedes ahí? Robert lleva 12. Yo llevo 8. A lo mejor sí. A lo mejor sí, pero no me acuerdo. Bueno, y ahora, Sara, ¿ustedes saben que nosotros estamos abiertos y el resto desde julio del año pasado? No, no he vuelto hoy. ¿Y qué nos ha pasado? Y es un fenómeno a todos. Entonces, este tipo de información te sirve porque las personas no te ven con tanta frecuencia. Entonces, lo importante cuando uno hace esos envíos de carta o de postales, etcétera, es, número uno, hacerse un budget. Y, número dos, nosotros damos una clase de prospecting y farming. Se llama exactamente así, prospecting y farming. Se los escribo. Sí, por favor. Ayer estaba viendo yo este HomeSnap. ¿Sirven ese app, los leads y pagar el HomeSnap Pro? No estoy segura. Yo tendría que preguntarles a ustedes a ellos, porque como eso es pago directo con ellos, preguntarle a ellos sobre las estadísticas. Y qué es lo que ellos te ofrecen como, qué es lo que ellos te ofrecen que vas a recibir a cambio. Ahora, para que ustedes sepan, a mí me llegó el otro día una postal de una niña justamente dándome, ponte tú, el schedule de la basura y del recycling de mi zona. El año pasado, en diciembre, me llegó un update, por un lado, la información de alguien, con el imán en ese lado, y en el otro lado, las fechas de la escuela, o sea, el calendario del public school system, the Miami-Dade Public School. Yo no tengo hijos de edad escolar, pero eso, ¿por qué me importa a mí? Por el tráfico. Los días que las escuelas no están, ¿cómo está el tráfico? Entonces, tengamos o no. Entonces, son ideas que ustedes podrían utilizar. Lo otro, el hacerse conocido en una zona, uno no tiene que tener vergüenza, tiene que tener esa capacidad de conversar. Número dos, tienes que salir, las personas te tienen que ver. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguien que alrededor de su casa camine? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, mucho. Si tú caminas, vas conociendo a las personas, ¿sabes? A las que les gustan las plantitas, a las que está tanto, a las que tiene todo moderno, y muy poco trabajo. Esas, ¿sabes qué típicas que llegan? Y ponen el landscape y es piedra, una flor casi que un cactus. ¿Sabes que ellos no lo vas a ver? Tú conoces el horario de tu zona. ¿Cuántos de ustedes no saben a qué hora sale la mayoría? ¿A qué hora entra el resto? ¿A qué hora vuelven? Todas esas cosas influyen, porque así tú tienes información sobre la zona y puedes hablar con ellos de ese tema. ¿Este sistema? Una pregunta, por ejemplo, yo estoy pensando, si tú das información de un sector ahorita que vienen los holidays, los horarios, eso sería como, se ve como discriminación, porque en mi edificio vive mucha gente de una religión, y si das información de eso, es como discriminación o está bien. Ahora viene el holiday season, y tenemos una temporada de Easter, y hay otra más, oh my God, Passover, ¿verdad? Exacto, si doy información de Passover, por ejemplo. Pero es que, ¿por qué discriminación? Cuando digas Happy Easter, aunque tú no celebras, ¿tú no saludarías igual? No, sí, pero yo no sé las leyes, por eso. Bueno, si tienes preguntas sobre eso, ¿puedes ir a Florida Legal? Hotline, todos ustedes tienen acceso a eso, le voy a dar el número de teléfono, ¿ok? Ok, Florida Legal Hotline. ¿Lo están abriendo en la pantalla? Sí. Ok, ahí puedes preguntar sobre eso, y pregúntale a tu broker, y también puedes ver lo de Fair Housing. Aquí en la página de Fair Housing, que yo mostré al comienzo, déjame ver si la deje abierta. Buena su pregunta. Vamos a venir. Aquí en Fair Housing, si vuelvo aún atrás, aquí está el guideline de las cosas que podemos y no podemos hablar, y las palabras que se deben y no se deben usar incluso en los remarks, también se los mando, ¿ok? Yo sí tengo información, y ustedes me, por eso extraño las clases en vivo, porque sí, yo tengo algo que seguir, pero este tipo de preguntas hace bien, porque tú estás preguntando algo que a lo mejor el resto está pensando, ¿entiendes? Ok, ahora, volviendo aquí a lo que es My Condo Plans. En este sector de House Plans, también nos brindan planos, y te voy a decir, te doy como ejemplo donde estoy yo. Yo tengo una pequeña casa, ¿verdad? Y nunca vi bien los planos, así como vemos aquí que este era el Family Room, este es el Living Room, que había una división, que este era el Dining. Yo tengo un Open Floor Plan, pero nunca en el Model Home vimos cómo estaban situados los sillones, etc. Y no sé si les pasa a ustedes, yo no siempre tengo visión de cómo poner las cosas. He tenido que estudiar y aprender un poco de eso, y de repente los planos te ayudan hasta saber qué muebles puedes y no tienes, porque ves que esto es como una ventana. Entonces, yo no sé si yo quiera poner mi cama ahí en contra de la ventana, a lo mejor la quiero poner aquí, ¿verdad? O tengo la posibilidad de ponerlo aquí, pero ves que tengo que planificar. Los planos ayudan mucho con eso. Entonces, al tú tener acceso a esta información a través de My Condo Plans, tienes acceso a poder brindar esa información. En ese ejemplo que yo tenía aquí de Candle Breeze, el hecho de que yo tenga un site plan original, que yo pueda compartir un site plan como este, y que después yo vaya aprendiendo cuáles son las italianas, cuál es la Athens Series, etc. Y yo poder brindar la información. Si esto queda cerca de mi casa, yo entonces voy sabiendo quién es el que vive aquí, a cuál le puedo enviar. Ponte tú, no, yo sé que ellos no se van a ir nunca. Entonces, yo voy conociendo y esto me ayuda a también poder brindar y conversar sobre la zona. ¿Sí o no? Déjenme mostrarles el site plan para que ustedes vean lo que yo estaba viendo. También esta información sirve mucho cuando estás haciendo un listing y te pregunta. Esto es, esto sirve para el listing. Si te preguntan, tú conoces, sabes cómo es, tú mandas el site plan, puedes sacar el plano que tengas y decir, no sé si la casa todavía está conforme a este plano, pero este fue el plano original. Porque, ponte tú un ejemplo, en una casa es más fácil derrumbar una muralla que lo es en un condominium. ¿Sí o no? Entonces, tú puedes brindar esto con un listing presentation. Cuando alguien va a comprar, también lo puedes brindar y decir, mira, esta es la comunidad, mira qué lindo, mira cómo estaba pensado, etc. Entonces, te hace a ti como el experto en la zona. Y cuando estás llenando el listing también, el LMLS, te hace esas preguntas. ¿Cuántos tienes de beneficio? Las dimensiones, puedes poner el plano como un adjunto, mucho. ¿Ok? Vamos a volver aquí y quiero mostrarles esta maravilla de acá. Nada que ver con la clase, pero quiero mostrarte. ¿Ves aquí este? ¿Qué informaciones últimas, caridad? Los dos, eso que yo mandé en el chat, lo único que tú tienes que hacer es oprimir sobre el vínculo y te lo abre. ¿Te parece? Lo del Fair Housing y el Florida Legal. Lo único que tienen que hacer con el chat es oprimir sobre el vínculo y te abre la página. Y yo lo hago a propósito para que ustedes la puedan después marcar en sus computadores. ¿Te parece? Sí, no. Ok. Aquí si hay un error en el listing, tú lo puedes reportar directo. Esto es anónimo. Y el LMLS te va a avisar. Ya le notificamos a tal persona que hay un error. Gracias por ayudarnos a mantener la data. Ese fue el símbolo aquí este. Esto de aquí me encanta. Cartel Front está teniendo esta semana unos cursos en inglés y en español. Creo que fueron ayer. Pero Cartel Front, esta gotita de agua se llama Azul. Y oprimimos aquí. Y Cartel Front te da en menos de 30 segundos un flood insurance, o sea, seguro de inundación es un quote. Uno público, si es que hay privados, lo que hay. Y te va diciendo, ponte tú, si necesitan una inspección, cuál es el precio, los estándares del flood. El costo que habría para flood insurance aquí. Lo rico de esto, si ustedes prefieren hablar en español, no solo se encuentra esto en inglés, sino que pueden venir arriba y cambiarlo hacia español. Y puedes descargar un PDF, copiar un vínculo, que lo voy a copiar y enviárselo. Caridad, está bien lo que te dije. ¿Entendiste que puedes oprimir y tener la información? Es para no dejarte sin el dato. ¿Esas cotizaciones son de compañías, de unas en particulares, privadas? El flood insurance funciona que tienes un standard public national flood insurance y tienes otros privados que te los ofrecen. Entonces, aquí tú tienes ambos. ¿All right? Si tú deseas enviarla, puedes enviarla directamente al cliente aquí. Copiar y venir y enviar. Caridad, no entiendo. ¿Te refieres a que no pudiste? ¿A qué? Necesito que me digas, porque yo te puedo copiar de nuevo los vínculos de Florida Legal. Y del Fair Housing. Ya lo copié y lo envié. El chat se puede mover de arriba hacia abajo para que tú puedas ver lo que está ahí, oprimir y abrir. Sí, están todos por eso. Yo trato de mandar todo a través del chat, cosa que los vínculos sean fáciles para que ustedes lo obtengan. All right. Ven aquí esto de este dato. Lo otro que aquí explica es, oprimo aquí y me explica lo que es la zona de inundación. Pero no solo tengo estos. Ellos nos brindan a nosotros un e-book, un libro. Oprimo aquí al e-book. Y aquí tienes todo lo que siempre quiso saber sobre el seguro de contra inundaciones, pero no se animaba a preguntar. Y ellos han creado este libro virtual que ustedes pueden compartir de los propósitos, de lo que cubre, de lo que está pasando, los cambios que están habiendo encima justamente este año. Politas restantes y que renuevan los cambios que han habido. Y todo lo que yo he hecho, si ustedes se fijan en los vínculos, yo digo el nombre, les mando la información y por eso les mandé una hojita al comienzo para que ustedes tengan como referencia. Ahora, aquí están las calificaciones, lo que significan las zonas y si son de bajo o alto riesgo con el código. Cartel Front ofrece lo que nos ofrece. Tú me estabas preguntando quiénes son las aseguradoras que menciona. Hay unas que son públicas, otras no. Y aquí te explica el mercado privado y el mercado público. Qué es lo que cubre, la frecuencia, etcétera. Y todo esto está disponible. Ojo, esto ustedes lo pueden copiar y poner en sus redes sociales, en su firma electrónica, brindárselo al cliente. Y el Flood Insurance Quote, cuando ellos están pensando comprar, también ustedes lo pueden enviar. ¿Te parece? Cartel Front. Si alguna vez tienen una duda, siempre pueden venir a la página de Miami Realtors. Vean aquí arriba. Caridad y Moralba, gracias a todos por ayudar. Mira, vienen aquí arriba y punto tú. Y yo hablé ahora de Cartel Front. ¿Vieron? Empiezo a escribir y ¿qué hay aquí? La página de Cartel Front. Con la información aquí a mano izquierda. Los seminarios web en inglés y en español. Datas y preguntas frecuentes. Información aquí que está disponible. Un mensaje hacia los Miami Members. Un número de teléfono y de ayuda. También hay ayuda en español. Los ratings y los cambios que están ocurriendo ahora. Los protected zip code changes. Y el equity in action. Las 10 cosas que deberías saber del FEMA Risk Rating 2.0. Un flyer que puedes tener. Y aquí está el libro en inglés y en español. Cartel Front. Lo otro. Si yo digo algo en clase y ustedes se olvidan o no encuentran lo que estaban. Yo siempre estoy disponible aquí de correo electrónico. Y soy, me creo la dueña de WhatsApp. ¿Hay alguien que ocupe WhatsApp? ¿Hay alguien que ocupe WhatsApp? ¿Nadie ocupa WhatsApp? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, no. Acá te refieres de WhatsApp. ¿Ustedes ocupan WhatsApp para algo? Yo les acabo de dar mi número de teléfono. Lo mejor que pueden hacer conmigo es. Ah, ok. Perfecto. ¿Me mandan un correo electrónico? Mira, me mandan un correo electrónico. Yo les voy a mostrar la maravilla desde esta mañana. Este es mi correo electrónico. Aquí lo ven en pantalla. Estos son los que hemos recibido de anoche a hoy. 825 mensajes. ¿Me mandan un mensaje de texto? Yo tengo hijos y familia. ¿Qué voy a ver yo? Un text message capaz que lo vea a la tarde. ¿Me mandas un WhatsApp? Lo veo de inmediato porque... Siempre estamos comunicando entre mis primos, los mismos trainers. Se cayó una hoja. ¿Qué está pasando con el Wi-Fi? Tú pudiste entrar a Matrix, me pasó no sé qué cosa. Siempre estamos comunicándonos a través de ahí. Entonces, tú me escribes a ese número, a WhatsApp. Y créeme que yo te voy a preguntar. Hola, ¿cómo estás? Entonces, yo te voy a contestar. Si tienen dudas, prefiero que pregunten. Ahora, yo me levanto a las cinco y media de la mañana, un cuarto para las seis. Y se los prometo que si ustedes me escribieron tarde, yo soy capaz de contestar a esa ola. I'm very sorry. Porque más vale, si veo, contestar rapidito a que se me pase el día y se me olvide. Sigamos. Vamos a volver a Matrix. Vamos a hablar de esta casita aquí con el porcentaje. Rate plug. Ah, sí, porque yo tenía un amigo antes que me decía, mi mejor alarma era el mensaje de buenos días de Connie a las seis y media de la mañana. Yo le mandaba algo gracioso y después, no se te olvida dar las gracias, o antes de levantarte, pensar, oh my gosh, Dios me acaba de regalar un día más. Y cuando salga de la casa, siempre pedirle a Diosito o a lo que tú creas o decir, oh, que pueda volver yo bien a mi casa. Y esas cosas se dicen, igual que lo del secreto. Hoy día me va a ir excelente. Si yo no tengo esa disposición y digo, ay, no, qué terrible. Así me va el día. Pero si yo me despierto y digo, no, hoy día es mi día. ¿Cómo te va? Bien. Entonces aquí está la casita con el porcentaje. Y nos va a ir bien porque tenemos todas estas herramientas para que nos ayuden. Esto es rate plug. Es un estimado de lo que podría costar el mortgage en una casa, 30 year, 15. Este es el rate que ellos tienen aquí. Y este es el monthly payment. Muy distinto empezar el mortgage payment de $1,700 y olvidarse de los taxes, del HOA, etcétera, y del seguro. Y aquí tiene uno la información. No, en terreno rural con mucho terreno. En My Condo Plants no te sirve porque My Condo Plants es para edificios y comunidades ya creadas. Eso me suena que él quiere como un rancho. Vas a tener que ir a la malas. ¿Ok? Tomar la casa de la malas y buscar. Buena la pregunta. ¿Ves aquí la diferencia? Y lo otro que esto nos ofrece, el rate plug. Esto es un estimado. Las personas piensan que van a comprar la casa y van a pagar el mortgage y el interés y nada más. Y la verdad es que terminamos pagando esto y más. Porque esto ni siquiera incluye agua, luz, teléfono, gasolina. ¿Veis? Uno paga esto y es un estimado. Pero mira, aquí si oprimo el primero, los key disclosures incluso me dejan entrar. Y si la persona va a dar más o menos down payment. ¿Veis? El loan amount. Calcularlo y ver si hay una diferencia. Y el primer vínculo que está debajo te permite esto imprimirlo. Y al poder imprimirlo, ¿qué puedes hacer? ¿A poder hacer printout? Lo genial de esto es... ¿Qué le puedes enviar al cliente? Sí, 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 sí. Un segundito aquí que no sé por qué está el screen mirror impuesto. Sí, yo no estoy en Coral Evils. Esto lo puedes mandar al cliente. Vamos a cerrar aquí. Cerrar el cartel front y volver a Matrix. Dentro de Matrix también, ¿ustedes alguien ha tomado la clase de RPR? The Realtor Property Resource. No, pero lo he usado varias veces. Ustedes saben que pueden venir acá y elegir esto y obviamente mandarlo, ¿verdad? Saben que pueden venir aquí y elegirlo y pueden imprimir reportes, ¿cierto? Sí. Eso lo saben. All righty. Un segundito. Estoy acá y puedo imprimir los reportes según los que tengo aquí. Tengo un 16 flyer, un agent single line, etc. Agent 8. Pero hay veces que uno está buscando algo distinto. O voy a ir a mostrar propiedades. Y quisiera llevar yo algo donde salga mi foto en grande. Mi dato y mi información. Aquí hay un vínculo directo a los servicios de taxes. El primero es que está aquí Realist. Está IMAP. Y también está el de RPR. RPR y los otros dos están vinculados directamente con el AMLAS. Y yo puedo oprimir y abrir RPR. Y esto hace algo genial. Cuando tengo RPR listo, abierto, ya yo he hecho mi perfil. Yo desde aquí puedo imprimir un flyer. Voy a venir acá. ¿Para qué te sirve el flyer? Voy a llevar a las personas a ver la propiedad. Quiero que ellos tengan idea de cuántos cuartos, baños, pies cuadrados, la ubicación, a lo mejor alguna foto. Y sobre todo mi foto y mis datos para que ellos se puedan comunicar conmigo. Aquí abro, está la información, pero sencillamente vengo a lo que es Create a Report. Y puedo crear aquí lo que es un Property Flyer. El Property Flyer va a incluir la información mía que yo haya puesto en RPR. Y puedo elegir de las fotos que tenemos aquí, elegir la foto. Voy a elegir esta. Voy a poner aquí. Puedo sacar, si está esto de acá, puedo venir y poner en Purchase Fundo. ¿Verdad? Y venir, bajar. Y si quisiera personalizarlo, puedo poner el nombre del cliente. Un mensaje y hacer Run Report. ¿Por qué hacer esto? ¿Tú quieres llevar un reporte de dos o tres páginas contigo? ¿O quieres llevar algo simple, sencillo que tú puedas utilizar con facilidad? Simple, sencillo. Exacto. Y este es simple y sencillo. Ahora, esta clase tiene una clase que continúa. ¿Sabían ustedes? Que es la próxima que empieza a las 11 de la mañana. Que se llama Enhance Your Business. No sé si ustedes quisieran venir. Porque en esa voy a hablar de otros ítems. Y ahí, mientras esto se está haciendo, en esa clase voy a hablar de la segunda parte. Y aquí voy a venir y voy a hablarles un poquito de estas herramientas que tenemos. Déjenme verlas acá. ¿Es en español también? Sí. Porque hoy día es español. Buenísimo. Si no se inscribieron, pueden todavía inscribirse. Y si no, estoy buscando aquí el link para que ustedes lo... ¿Es que más vas a hablar? Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Primero les voy a mandar el link. Yo la pasé muy bien. Gracias por haber estado conmigo. Incluso con mi internet que se quiso ir. Vamos a venir acá. Y lo que voy a mostrar esta tarde es Great Schools. O sea, esta tarde no a las 11. Great Schools. Voy a hablar también de lo que es el Rental Tenant Screening. Y el Landlord Station para hacer lo que es Tenant Screening para el cliente. Voy a hablar también. Voy a subir acá. Voy a mostrarles rapidito lo que es Rental Beast y las estadísticas. ¿Verdad? Y vamos a hablar un poquito de lo que pasa cuando uno tiene un listing y cómo poder utilizar South Florida Open House. Preparando primero con lo que es Matrix. ¿Ok? Voy a hablar de esos distintos ítems. Ayer o antes de ayer tuve una clase maravillosa sobre preconstrucción y portales que se puedan crear. Que ojalá mañana voy a poder editar y publicarla. Ustedes saben que hay cursos como estos disponibles ya grabados aquí en YouTube. Y si no se han suscrito al canal de Susmami Trainers, lo invitamos a que se suscriban. Es súper importante tener acceso. Tenemos más de 7,400 seguidores, suscriptores. No cuesta nada suscribirse. Si desean también pueden pedir que les notifique cuando hay videos nuevos. Siempre tenemos información. Tenemos clases de redes sociales. Casi todas las clases que damos a través de Zoom las tenemos grabadas. Porque sabemos que hay veces que hay que repasar, etc. Y no siempre hay tiempo o se puede hacer de lunes a viernes, de 9 a 5. Aquí volví a RPR porque quería mostrarles esto. La cosa es tener una herramienta. Ya sea para un buyer o un seller. Les he dado varias opciones. Pero este flyer lo encuentro maravilloso. Si es tu open house, aquí le pondrías open house. Aquí si estás llevando al potencial cliente. Elegiste la foto. Sale la ubicación de la propiedad a la vez. Sale lo que tú pusiste como descripción. Que está activo. Los cuartos, los baños, los pies cuadrados. ¿Verdad? El distrito, la información. Cumple con las normas. Además, dice de quién está el listing. Cuál es la cortesía. Pero sales tú, tú, tú. Y todos tus vínculos y tu información. Incluso la fecha. Entonces, si tú estás trabajando con un comprador. Que muchas veces por ahí se dice que buyers son. Buyers are. Me gusta llenar la frase. Pero dejo que ustedes vean. Aquí queda claro que tú estabas trabajando con ellos. Y que en la fecha en que estabas trabajando con ellos. Y los otros se llevan esto. Y siempre van a acordarse que fue contigo que lidiaron. Entonces, hablamos de varias herramientas. Si están deseosos a venir a la clase de las 11. Entonces, los espero. Yo quiero apenas la edite. Nos avise para poder verla. Dinoska. No es que yo no quiera avisarte. Pero quiero invitarte a que seas partícipe de Instagram. Tú utilizas Instagram o el resto del grupo. Para seguirme a mí en Instagram. Es cnmiamiere. Mi nombre es Connie Nieto. Y trabajo en Miami Realtors. Voy a entrar aquí a Instagram para mostrarles. Esta es mi página. Yo prometí esta semana. Porque las clases que di estuvieron buenísimas. Di la parte 1 y 2. Di la parte 1 de MLS. Y di varias más. Y la verdad es que lo único que estoy ansiosa es mañana tener el tiempo. Y poder entrar y grabarla. Y lo que prometí fue que iba a publicar aquí. Y en un Reel. Lo que yo es que están listas. Las clases. ¿Ok? ¿Te parece? Y si usas Facebook. También tengo Facebook. Connie Nieto. Real Estate Instructor. Buenísimo. ¿Ok? ¿Por qué los invito a esto de YouTube? Hay veces que uno necesita con paciencia. Después pueden venir a clase y preguntar palabras. Cosas claves. O sea, típicas. O algo que necesiten. Así con urgencia. Ha sido un placer estar con ustedes. Y creo que éramos todas damas. Esta mañana. Gracias, Connie. Muchas gracias por ser Miami Member. Y por haberme regalado estos minutitos esta mañana. Ojalá vea varias a las 11. Voy a ir. Mucha suerte. Y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Connie. A usted. Gracias, Connie.